My friend Hay una razón muy hermosa por la cual se ha demostrado científicamente y experiencialmente que exponerte a lugares naturales ecológicamente vivos como ríos, mares, bosques, desiertos impacta positivamente tu salud mental, tu espiritualidad y tu bienestar en general y hay muchas maneras en que pudiéramos explicar el por qué sucede esto a nivel biológico muchos de estos lugares exaltan más respiración, más flujo de oxígeno y obviamente tú sabes que cuando tú respiras mejor simplemente vives mejor algunos de estos lugares cambian el frame, el foco atencional y psicológicamente comienzas a producir dopamina a nivel químico por el simple hecho de que cuando tu cerebro está reconociendo nuevos patrones produce dopamina y eso es lo que sucede cuando estamos en un lugar ecológicamente vivo nuestro cerebro empieza a pensar lateralmente empieza a configurar nuevos estilos de existencia nuevos modelos dentro de tu conciencia de cómo podemos mapear, asemejar la realidad y podemos explicarlo a través de cada una de las perspectivas no podemos explicar el por qué sucede esto pero una que a mí realmente me fascina y me da gracia imaginar y pensar cuando estoy en un momento como este en un lugar natural como por ejemplo hoy que estoy en en uno de los vórtices de Sedona vórtices espirituales el hecho de que para mí parte de encontrar fascinante el descubrir nuevos ambientes, nuevas atmósferas, nuevos lugares es que realmente al estar descubriendo esos lugares hay una correspondencia directa y absoluta de autoconocimiento al mundo externo y el mundo interno no ser solamente al no ser otra cosa que una sola cosa al no haber una dualidad a nivel metafísico lo que tú estás descubriendo afuera realmente es una proyección de tu mente adentro y si no te pierdas en el lenguaje que yo diga afuera y adentro ya lo estoy convirtiendo en una dualidad y te estoy diciendo no hay dualidad pero a nivel del lenguaje tiene que haber dualidad para que pueda funcionar si no, no te pudiera transmitir esta idea a través del lenguaje el lenguaje existe gracias a la dualidad porque que hayan dos palabras significa que hay al menos dos distinciones en la realidad y le podemos adjudicar una palabra a cada una solo que ya representa que haya un sistema lingüístico es que haya una dualidad o una multiplicidad basada en dualidad basada en diferencia que podemos mapear o encajonar en un sistema lingüístico en palabras con sentido you see así que no te pierdas en las palabras se van a quedar cortas no hay afuera no hay adentro no hay externo no hay interno cuando estás descubriendo un ambiente natural te estás descubriendo a ti bro y eso es lo fascinante nota como cuando estás descubriendo un ambiente natural que te expusiste por primera vez nota como produce pensamientos innovadores germinas nuevas emociones nuevas configuraciones de ánimo se fortifican en ti nuevas realidades espirituales se manifiestan nuevos símbolos energéticos se adjudican a parte de tu sistema chacral de maneras contemporáneas actualizadas a tu versión actual a tu vibración a tu intención a quien representa en este momento no al pasado no viviendo afuera sino manifestando el futuro ahora arrastrando el mañana a la hora a través de tu continua elaboración y sofisticación presencial aquí con compasión con amor con arte con creatividad con con exploración la exploración my friend es la variable que te va a quitar la depresión de tu vida si estás combatiendo depresión te va a quitar despojo te va a quitar desgracia my friend explora porque al salir afuera no sales afuera estás descubriendo adentro y al descubrir adentro comprendes mejor lo que pareciera rodearte afuera entiende que el mundo es mágico místico metafísico espiritualizado entusiasmado animado vitalístico unificado es uno en Dios o sea hello como más quieres que te lo diga es cuántico búscalo por la ramificación que tú quieras vas a encontrar la misma raíz una raíz que no separa que no reduce que no puedes dividir que no puedes clasificar que no puedes encajonar en una palabra que es meramente experiencial hasta la experiencia se queda corta porque hay mucho más allá de la experiencia hay algo mucho más allá de la experiencia y eso tú lo sabes deep in your heart así que este fue Derek Israel directamente desde Bayton si no me equivoco Bayton o algo así Vortex Vórtice Espiritual en Sedona Arizona esto es una miniserie si te gusta lo que estoy hablando en este lugar tan inspirado que me está ayudando a descubrirme a mí mismo entra en la descripción de este video en mi canal de YouTube y vas a encontrar la miniserie y vas a poder ver desde el principio hasta el final del viaje nos vemos en la próxima suscríbete my friend Pabó 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 Gracias por ver el video